El punto de universidades se han ofrecido a dar unas charlas de orientación a nuestros alumnos para el futuro profesional. Tienen muy cerca la elección de qué estudios van a seguir, a qué se van a dedicar el resto de su vida. Entonces nosotros pensamos que es sumamente fundamental tener información, mucha información. Después ya que la manejen como quieran, pero importante es conocer. El conocimiento es futuro y de eso se trata. Desde las ocho y cuarto de la mañana han venido seis universidades, están montando una stand. A las ocho y media ha habido una serie de charlas, los alumnos se han apuntado a la que más les interesaban. Entonces, por ejemplo, y persona que lea, cinco claves para tener éxito, estudiar lo que estudies, motivación y liderazgo, la revolución tecnológica, los nuevos medicamentos, las nuevas profesiones, competencias y perfil profesional, marketing, en fin, un abanico grande para los intereses que pueden tener los alumnos para su futuro. Las universidades que se han ofrecido son la Universidad Nebrija, la Escuela Internacional de Gerencia, UTAD, el Centro Universitario de Tecnología y Arte, la Universidad Loyola de Andalucía, la Universidad San Pablo CEU, la Universidad de Navarra y la Universidad Europea. Estas son las que han venido hoy aquí. Estas son las que han venido hoy aquí.